Hola, muy buenos días y bienvenidos a La Aventura del Saber. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son muy diferentes las excusas que dábamos nosotros en el colegio y las que dan los chavales de hoy en día? ¿Los profes siguen regañando igual? ¿Hay frases que nunca pasan de moda? Bueno, pues hoy les vamos a demostrar que sí, que todo sigue siendo bastante parecido. Un profesor de secundaria viene con pruebas. Antes, el sumario. Hasta hace bien poco la noción del autismo, arraigada mayoritariamente en nuestra sociedad, cena la visión negativa y casi dramática de un problema atroz y sin solución. Afortunadamente, la concepción del trastorno del espectro autista en nuestros días está cambiando hacia una perspectiva más positiva y esperanzadora. No obstante, aún se conservan ciertos mitos y falsas creencias que conviene revisar e incluso desmantelar. Ese es el objetivo del quinto capítulo de la serie TEA, hacer ver que las personas con autismo tienen limitaciones, pero también poseen muchas capacidades y aptitudes valiosas que aportar a la sociedad. Las dos grandes pasiones de nuestro siguiente invitado, Fernando J. López, son la docencia y la creación literaria. Por eso es fácil entender que entre novelas, obras de teatro y relatos, ahora se abra hueco. Dilo, en Pozal de Norte, ¿la seguís utilizando los profes? La seguimos utilizando. Hay unos cuantos glosarios en este libro de profes. De alguna manera le haces un traje, entre comillas, a todos, ¿no? A los profes, a los alumnos, a los padres, pero luego al final... Bueno, tú te preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los profesores hacemos esto? Claro, es que es un libro que lo pueden cambiar y yo creo que la mayor parte de profesores que he conocido en esta, pero también de las anécdotas, de las pequeñas curiosidades, de esas cosas que nos pasan a todos o que nos pasaron cuando éramos alumnos... ...aporta la reflexión, ¿no? Totalmente, y al debate. Es un libro, ya me han comentado en algún centro escolar, que lo van a leer padres, profesores y alumnos, y van a hacer algún debate. Y me parece muy sano, ¿no? Porque además también a los padres les va a permitir colarse en las aulas, pero es cierto que luego hay una parte más específica que tiene que ver con lo que es la ESO, con lo que es el bachillerato, que, bueno, me apetecía contar y compartir. Y también porque... Bueno, esas cosas que comentábamos, ¿no? Que no han cambiado tanto. Ni el... Dilo, no lo falta y no reímos todos, ni el me tiene manía. Y por supuesto. He hecho todos los ejercicios menos ese, ¿no? Totalmente, totalmente. Es mítico. Y justo hoy me he olvidado el cuaderno en casa, ¿no? O esa frase terrible que decimos los profesores del examen es fácil si has estudiado. Siempre con una pausa dramática en medio, con lo cual el alumno sabe que ese examen va... Y en clase sigue habiendo un preguntón, un contestón, un... Sí, un moleskine también, como se leen muy simpáticas, pero todos somos un poco cada uno de ellos. Y los padres, ¿qué papel juegan? Porque es verdad que a veces no sé si hablamos, creo que injustamente hablamos demasiado mal de los chavales, ¿no? No entendemos que son adolescentes, que es una etapa por la que hay que pasar, que nosotros también hemos pasado. Pero los padres muchas veces son ahí un poco como... Les cuesta. Bueno, a lo mejor algo que puedan leer unos y otros, con lo que se puedan reír, que les permita dialogar, bueno, pues ya es una forma de entrar en una conversación que comparten. Y repetidas a lo largo de toda la historia, los padres también tienen unas cuantas. Tienen unas cuantas, ¿no? Sinceramente creo que hay muchos padres en este país haciéndole a eso, mucho ánimo a todos ellos de mi parte. Y también a lo mejor estaría bien que les dejaran un poquito más de autonomía, ¿no? Creo que algo que se ha perdido... Prueban ellos y suspenden, suspenden ellos. Lo que pasa es que sigue siendo lo que más me gusta de lo que hago, el hablar con ellos, ¿no? Y has escrito un libro sobre adolescentes, con lo cual... Sí, sí, sí. ¿Te ha servido este parón para darte cuenta de que estás más dentro de lo que creías? Sí, me ha servido para indicar a los adolescentes. Creo que de verdad que en la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, a veces nos sentimos muy vapuleados por lo que se cuenta de nosotros para escribir Hamlet. Bueno, pues son pequeñas incongruencias, pero nacen del humor. Desde luego se van a reír ustedes leyendo este libro, es divertido. Eso espero. Y bueno, abre una... Y suerte para todos los proyectos que tienes por delante. Boeg Visual sigue enseñándonos su muestrario de diseñadores gráficos, fotógrafos y poetas visuales. Hoy nos invita a conocer la obra del diseñador zaragozano Dani Rabaza. El lirismo, la ironía y la imaginación son solo tres de sus herramientas. Les invitamos ahora a descubrir la propuesta musical de Vincenzo Tancorre y Marta Tai. Forman Tai y Acorre, una banda que disfruta experimentando nuevos estilos y sonidos y simplemente dejando fluir su música. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, Marta, hace casi un añito, ¿no? Sí. Si estuvisteis aquí, ¿qué ha pasado desde entonces? Y el resultado es este. Este es el disco. Eso es. Cuéntanos un poco, Vincenzo. Eso es. O sea que cada tema tiene más o menos... Fácil, ¿no? Definiros con una palabra... No, nada fácil, pero... Un poco de vuestros videoclips, que también sé que es algo que os define mucho, ¿no? Vuestra forma de entender la música como una experiencia muy multimedia. Sí. Cuéntanos, por ejemplo, estamos viendo aquí algunas imágenes. Pues sí. Cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo os planteáis todo ese proceso creativo? Bueno, pues... Tai Acorre... Y si definimos, intentamos explicar el tema que vais a presentar hoy. Sé que lo habéis elegido porque creéis que es uno de los que mejor engloban vuestro sonido, ¿no? Vuestra esencia, digamos. ¿Se llama FIDAP? Bueno, en realidad no ha sido, no sé, no sé, el más fácil, que menos acorde... Viste al inglés, tú sigues expresándote siempre inglés, ¿no? Sí. Es tu manera de poder expresar mejor lo que sientes, ¿no? Musicalmente. Sí. A mucha gente distinta, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ello. Gracias por haber visitado la Aventura del Saber por segunda vez. Y bueno, estamos deseando ver cómo suena este trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues les dejamos con su música en directo y les emplazamos a vernos de nuevo el lunes. Como siempre, a partir de las 10 de la mañana les esperamos con un montón de nuevas propuestas para todos los gustos. Eso sí, ahora toca disfrutar con Talla Core.